en cuestión de minutos, así de fácil, simplemente los despegas, lo colocas en tus uñas, lo llevamos a lámpara a terminar de curar y listo, tendrás tu manicura duradera y bueno, nos prometen un montón de cosas. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jimena y en esta ocasión les traigo algo sumamente interesante, mis bellezas y es que miren que me encontré este producto que son unos parchecitos de gel semicurado o precurado que nos prometen tener una manicura hermosa y perfecta en cuestión de minutos, así de fácil, simplemente los despegas, lo colocas en tus uñas, lo llevamos a lámpara a terminar de curar y listo, tendrás tu manicura duradera y bueno, nos prometen un montón de cosas, así que en este video los voy a estar probando, vamos a ver si es cierto todo esto que nos prometen y además vamos a hacer por ahí algunos experimentos que bueno, va a estar súper interesante, quédate conmigo. Mira, aquí lo dice bien claro en el empaque, dice que son fáciles de retirar, que son de una aplicación muy simple y de larga duración, bien. Estos son unos parchecitos de gel, como ya lo dije, semicurado, que pues se aplican de una forma muy fácil, aquí en la parte de atrás de la cajita que yo tengo dos marcas diferentes, nos va a estar explicando las instrucciones de aplicación, mira, en este caso por ejemplo simplemente vamos a limpiar la uñita con alcohol, después de eso colocamos el parchecito, limamos el excedente que queda del borde de nuestra uña y después pues lo llevaremos a curar y listo, tendremos lista lo que es nuestra aplicación. Perfecto, en el caso del otro, las instrucciones son muy similares, como puedes ver, pero con la diferencia de que aquí me indica que al inicio tengo que limar la uña para preparar mi uña natural. Esto me imagino que es para conseguir una más larga duración en la aplicación de este producto, bien. Entonces, bueno, yo voy a estar siguiendo las instrucciones más como lo dice este segundo empaque que hay que limar y todo que me indica mi lógica ya como profesional de este asunto de las uñas para conseguir una más larga duración. Y bien, vamos a comenzar. Mira, este producto viene de esta manera en un empaque oscuro porque como son unas banditas de gel que está semicurado, tiene que bloquear el paso de la luz UV para que esto no se termine de curar y termine pues solidificándose porque al final esto se pone sólido porque es un gel, bien. Entonces, aquí lo voy a estar abriendo ante la cámara para que veas cómo vienen. Hay que romperlo con tijerita y así es como se presentan las banditas. En este caso, este es un French que me gustó mucho para hacer la prueba, para probar este producto, pero vas a encontrar en una gran variedad de diseños, mi belleza, preciosos, de todos los colores. De verdad que por el tema del diseño tienes una gran, gran, gran variedad para escoger. Aquí, por ejemplo, mira, tengo otro con un diseño diferente que son de dos marcas diferentes porque, bueno, quise tener pues dos opciones para probar y este se presenta así con estos colorcitos. Este fue el que yo elegí, pero pues hay de variedad de colores, muchísimos, ¿no? Entonces, aquí en el primero ya estuve haciendo algunas pruebas, por eso ves que le falta una uñita al de colores, pero ahorita en cámara pues vamos a aplicarlos nuevamente para que veas cómo es la aplicación. Bien, entonces pues vamos a comenzar, mi belleza. Vamos a comenzar preparando nuestra uña natural como siempre lo hacemos, sanitizamos, empujamos cutícula y de ahí voy a, después de limpiar muy bien lo que es la zona de cutícula, voy a limar la superficie de la uña como me lo estaba indicando en el segundo empaque. Voy a utilizar una lima de grano 180, que es una lima suavecita apta para la uña natural. El limado es muy superficial, solo por encimita para retirar la capa grasa de la uña, nada más. Y después de eso limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo que haya quedado sobre nuestra uña con una gasita empapada de alcohol. Bien, aquí ya está listo. Yo lo que agregué es que voy a aplicar primer y también voy a poner una base, pero eso no lo indicaba el empaque, así que si quieres hacerlo bien y si no sería opcional, pero yo sí lo recomiendo porque pues siempre el primer y la base van a ayudar a tener mejor adherencia de cualquier tipo de gel y además de que también la base recuerda que también cumple una función protectora a nuestras uñas y que nos ayuda a facilitar la remoción de cualquier otro producto, así que por eso te lo recomiendo. Entonces apliqué una capita de base y llevo a curar esta base. Voy a limpiar muy bien la capita de inhibición de esta base y ahora sí voy a aplicar lo que es mi sticker de gel. Bien, entonces estos vienen así. Voy a retirar el plastiquito protector que lleva, quitamos esto y con una pinzita lo vamos a retirar de esta manera con cuidado, ayudándonos siempre con una pinza para no estropearlo. Y ahora sí lo voy a colocar sobre la uña, lo voy a posicionar muy bien. Tienes que dejar como medio milímetro de separación entre la cutícula y el sticker para que esto se adhiera muy bien y realmente vaya a durarte porque si no se van a despegar pues en cuestión de horas, nada más. Bien, entonces esto con la ayuda del palito de naranjo o tu empujador de cutícula o también en otros casos también lo hacía con la ayuda de mis manos, nada más con el guante. Vamos a colocarlo muy bien, presionamos para que se adhiera bien. Bien, esto viene como autodesivo, corazón, entonces lo ponemos así. Con una tijerita corté el exceso y después con la lima vamos a limar muy bien sobre el borde de nuestra uña para quitar muy bien todo el excedente de producto. Hazlo con cuidado porque se puede romper. Ya en la siguiente uña vas a ver a mí cómo me pasó y cómo se rompen. Entonces hay que limarlo con cuidado. Y listo, aquí ya tengo colocado mi parche. Voy a limpiar el exceso de polvito que haya quedado muy bien y ahora sí lo llevo a curar. Lo termino de curar durante un minuto. Sale de lámpara esto, belleza, y ya tienes terminada tu manicura. Así de fácil, rápido, listo, ya está. Esto se supone que te debe durar mínimamente 10 días, ¿ok? Entonces así es como queda. Ahora, yo quise experimentar de más formas esta aplicación y dije, bueno, ¿qué pasaría si yo quiero mis uñas un poquito más largas? Decidí probarlo de esta manera con un tip a ver cómo quedaba. Entonces voy a pegar mi tip. Igual hice la misma preparación a la uña natural, la misma preparación que hice anteriormente. Y voy a estar utilizando este producto que es un desvanecedor para tip plástico, para uñas plásticas o ablandador de tip para estar limando la unión entre el tip y la uña natural. Si no tienes un ablandor de tip, puedes hacerlo así directamente sin ablandador, directamente limar sobre la uña. Pero es aconsejable utilizar el ablandador para que esto nos ayude a limar con más facilidad, en menos pasadas y de esa manera evitar limar nuestra uña natural, pues, o maltratar nuestra uña natural. Ya después de esto, ahora sí voy a aplicar la base. Para esto ya tenía primer también mi uña. Entonces aplico la base y voy a llevar a curar esta base. Sale de curar la base y hay que limpiar muy bien la capita de inhibición. No te olvides, aquí se me pasó hacer esa toma, pero limpiamos muy bien la capita de inhibición de la base y colocamos el sticker. Ahora voy a utilizar el French. De esta manera lo aplicamos igual como hicimos con la uña anterior. Aquí, mi belleza, si tú tienes tus uñas naturales largas, pues no necesitas colocar ningún tip. Ya sería equiparable con la uña que hice anteriormente. Nada más que pues quedaría obviamente con tu uña larguita, súper lindo, y ya tendrías tu manicura lista, ¿no? Bueno, aquí, como mis uñas están cortitas y quería una extensión, pues por eso decidí poner el tip para probar. Ahora, entonces estoy haciendo lo mismo, vamos a ajustarlo muy bien. Lo pegamos muy bien, igual, igual voy a cortar el excedente y vamos a limar. Aquí es donde te digo que hay que limar con cuidado, porque aquí ahorita vas a ver, este, cómo te voy a mostrar, cómo rompí un poquito el sticker y después tuve que corregir también esa parte de ahí. Y esto lo vamos a llevar a curar ya con nuestro sticker colocado, nuestro sticker de gel y listo. Aquí ya estaría lista nuestra manicura. Mira, fíjate en la punta, como aquí me llevé un poquito de la parte blanca, por eso después tuve que limar como para emparejar y corregir ese asunto y me quedara pues mejor aplicada mi uña. Y así es como me quedó al final. Se ve muy bonita, la verdad. Ahora, aunque en la parte superior como que sí quedó un poco, se ve un huequito, se aprecia entre la unión del tip y la uña natural, un pequeño desnivel, eso se tendría que nivelar antes de colocar el sticker, porque el sticker no te nivela ni nada, o sea, eso nada más es para darle color y ya. Tendrías que nivelarlo con una base Rubber si quieres que quede todo bien parejito, pero eso pues ya implica más productos y más tiempo y todo eso y le va quitando practicidad al proceso. Pero bien, aquí yo quise probarlo, esto yo lo vi en un video muy viral que estaba en TikTok, que de hecho fue por eso que quise probar este producto, que simplemente lo colocaban así como lo estaba haciendo en el anterior y lo que hacía esta chica es que así llevaba esta extensión a curar así como está, así lo llevaba a curar, después salía de lámpara, lo limaba y se dejaba una extensión con este tip. Pero me di cuenta de que eso no es posible porque mira, se deforma, entonces lo que yo decidí para que no me quede así abierto, deforme, fue colocar una forma para escultura para que me ayude a darle una forma más de la curvatura C y que quede más derechito y probar esta forma de aplicación con extensión. Bien, entonces igual ya preparada mi uña con primer y base, coloco el sticker, lo voy a pegar de esta forma también sobre la uña, sobre la forma para escultura para que me ayude a darle forma a la punta, que no me quede así toda abierta y así lo voy a llevar a curar a la lámpara. Una vez curado en lámpara, este gel se pone más sólido, más durito y entonces sí ya lo podemos trabajar un poquito más. Entonces esto lo voy a llevar a curar así como está. Aquí estoy tratando de acomodarlo muy bien, la forma para escultura. Lo curo un minuto. Cuando sale de curado en la lámpara, retiro la forma para escultura. Aquí me costó un poquito de trabajo retirar la forma para escultura porque acuérdate que esta lámina de gel tiene como un autoadhesivo por la parte de atrás y se pegó a la forma para escultura. Entonces batallé un poquito, no quería deformarlo ni estropearlo. Así que lo hice con cuidado, hay que hacerlo con cuidado. Fíjate, se pone más sólido pero no tiene suficiente resistencia. Mira cómo en los laterales se dobla un poco. Entonces a esto lo vamos a ajustar a lo largo. Yo te recomiendo que sea lo más corto posible las uñas para que consigas dar realmente resistencia. Entonces como me di cuenta, esto no me va a durar porque no tiene suficiente resistencia en la punta. Decidí agregarle más resistencia con este gel de extensión. Este es un gel extensión, que es un gel que sí nos va a aportar resistencia. Y entonces di un recubrimiento total a esta uña con este gel. A la misma vez que estoy nivelando algunos huequitos, sobre todo en los laterales que quedó medio torcido por ahí, ya con este gel lo terminé de nivelar para que me quedara bien parejito. Perfecto. Pero como puedes ver, esto implica ya el uso de un producto adicional, como es este gel, para darle un bonito acabado. Así que definitivamente en ese video viral que vi en TikTok donde solamente lo aplicaba y lo limaba y listo es totalmente una mentira. Es un fake total belleza. Estos parches no funcionan así. Realmente estos parches no están diseñados para hacer extensiones, sino que su diseño y como lo viste en la misma cajita que nos explicaba, el proceso de aplicación es únicamente para aplicarse en la uña natural y listo como lo hice en la primera uña. Y esa sería su función para que realmente el proveedor te garantice que te va a durar más tiempo. Haciéndolo de esta manera, mira cómo yo lo hice funcionar, cómo estoy haciendo que funcione, pero esto implica la utilización de materiales adicionales, como estás viendo, para ayudar a este proceso a que funcione. Y pues eso le va quitando, como ya lo mencioné, practicidad al proceso. Funciona, pero le quita practicidad y hay que invertir un poquito más también en otros materiales. Bien, ya que llevé a curar este gel, vamos a retirar la capita pegajosa y este gel pues obviamente ya me cargué el brillo del sticker porque apliqué este gel encima y ya no tiene brillo. Ahora sí ya puedo limar la punta porque ahora sí tiene ya más resistencia. Si yo intentaba limarlo sin aplicar ese gel, se doblaba, se doblaba y se rompía. Ahora ya con el gel ya lo puedo limar y puedo darle bonita forma a la uña y listo. Y ahora sí voy a aplicar un finish gel. Ahora sí necesito el finish gel porque pues me cargué el brillo aplicándole el otro gel, ¿vale? Entonces para devolverle el brillo hay que aplicar un finish gel. Aplico mi finish gel y listo quedará terminada mi uña francesa con esa francesa perfecta y listo. Mi corazón así de simple pues aquí ya tengo mi francesa. En realidad aquí ya utilicé más productos, más pasos y todo. La aplicación no queda 100% perfecta pero sí queda bastante aceptable, bonita, que te saca de un apuro, de una emergencia. Sí, sí que lo hace, sí que cumpliría esa función y yo lo utilizaría para eso, como para emergencias. No lo recomendaría para uso profesional en salón, para eso no, más bien yo lo usaría como algo personal y como ya lo mencioné, en caso de que no tengo mucho tiempo, quiero algo más rápido, quizás sí optaría por esto. En la zona de cutículas se nota un poquito el sticker, no es que no queda súper perfecto y esto no se puede limar porque si tú lo limas lo vas a estropear, entonces así es como quedaría. Aquí en la uña con tip, mira, se nota más, lo puedes observar en la zona de cutícula cómo se ve el sticker. En este caso, como es transparente, se camufla más pero cuando en los stickers que son con diseño, con colores más intensos, pues sí que se va a notar un poquito más, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta. Bien, el resultado es bonito, a mí me gustó al final y ahora te voy a mostrar cómo se retiran de fácil cuando ya no los quieres tener. Simplemente con tu empujador de cutícula vas a empezar a empujar. De esta manera puedes utilizar también un palito de naranjo si no tienes empujador como este y se retira. Así va a salir todo completito de tu uña, parejito, súper fácil, no te lastima, es fácil de quitarlo, ¿bien? Y lo mismo en el que tiene tip. Aquí solo quedó sobre mi uña la base, la base quedó adherida todavía, precisamente por eso coloco la base para evitar también que en este proceso de remoción se pueda llevar algunas capas de queratina de mi uña. Entonces, así pues nada más lo dejo así. Entonces, en la uña con tip igual se retira de la misma manera, pero puedes ver que pues queda el tip también adherido a tu uña. Para quitar el tip, lo que vas a hacer es lo que yo hago siempre es con el mismo ablandador o desvanecedor de tip, voy aplicando de esta manera y pues voy a ir limando hasta quitar completamente el tip. Si no consigues el ablandador, aquí sí ya puedes utilizar acetona pura también. Pones un algodoncito empapado de acetona pura, lo dejas unos segunditos sobre el tip para que se disuelva y lo vas a poder limar muy fácilmente y retirar hasta que ya no quede nada de tip y ya está tu uña lista. ¿Bien? Así de simple también se retiran, eso también es práctico si te vas a hacer una aplicación casera. Bien, entonces pues este es el resultado de belleza. En conclusión, pues mira, este producto no está diseñado en sí para hacer extensiones, pero ya viste que con la ayuda y el apoyo de otros materiales adicionales puede funcionar, podría funcionar. Yo creo que obviamente no te va a durar un mes, tres semanas, así como una aplicación en otros sistemas más profesionales, pero sí podría sacarte de un apuro y de una emergencia. Entonces espero que te haya gustado, me gustaría leer tus comentarios, qué te pareció y por favor si conocen algún producto novedoso que les gustaría que probara, algo raro, algo interesante en el mundo de las uñas, pues déjenmelo aquí en los comentarios que a mí me encantará probar cosas así como esta, nuevas especiales que ya saben que a mí todas estas cosas de las uñas me encantan y me fascinan y me gusta estar siempre al día belleza trayéndoles cosas interesantes. Bien, les envío un abrazo muy grande, las invito a seguirme en este canal, aquí encontrarán todos mis cursos gratuitos y a seguirme en mis redes sociales donde también les comparto mucho más contenido. Les envío un abrazo muy fuerte, un besote y nos vemos muy pronto con otro video más. ¡Muah! ¡Muah!